hola amigos de gt 502 en la usa pues hoy estamos aquí con otro vídeo mi gente así es que como logran observar esta casa ya casi la todo estaba ya todo lo que era madera ya estaba construido sólo solamente faltaba el rufen y y toda la parte de afuera pues como logran observar esta casa se cayó y pues no tengo ideas cómo fue que se cayó me imagino que no no estaba bien preparado para para soportar todo el peso y por eso se cayó entonces pues la culpa echaron que el viento que pasó hace como tres días pero me imagino que no tiene que ver el viento no que tiene que ver el el trabajo lo que hicieron es que por eso me imagino que se cayó bueno amigos pues así así es como quedó todo la la caída digamos de esta casa porque ese es me imagino que estaban remodelando y estaban bueno no sé cómo se ve pero yo veo que está como pintado esa parte de ella y están trabajando unos atrás pues que lamentable para los constructores porque me imagino que es una pérdida ya un trabajo casi terminado de ésta esta cantidad de maderas es un trabajo grande bueno gente pues entonces así es bueno ahora ahora nos vamos bueno gente saludos hasta el próximo vídeo